El más importante impacto con las nuevas tecnologías es la disminución del ciclo de entrega de tres meses a solo siete días y la calidad de la lente, al ser menor su peso con la utilización de materiales plásticos en sustitución de los cristales. El corte y monta lo tenemos de 48 a 72 horas y la talla está entre 7, 9 días, quizás 10 días, lo máximo que pudiera estar la talla. El ciclo se cumple. Existe un taller en la provincia detallado donde allí elaboramos bifocales, progresivos y especialidades. La alta competencia del personal técnico especializado, disponer de 11 ópticas en igual número de municipios y un suministro más estable permite que este servicio logre mayores niveles de satisfacción en comparación a periodos anteriores. En cuanto a las comunidades, nos ponemos de acuerdo con los consejos populares y llegamos hasta ahí con el servicio de optometría y con el servicio de la suerte. Llevamos los especialistas de optometría con los equipos necesarios para poder hacer una refracción directa en el lugar y entonces nosotros, con nuestros equipos ópticos, mayormente eso se trabaja con galeno, que son los espejuelos que la población ya viene graduado, se conocen como galeno, ya vienen con su graduación y es lo que mayormente se oferta allí. Si la población necesita otro tipo de espejuelos porque no resuelve con el galeno, pues entonces allí se le hace la refracción y aquí se coordina el programa y se coordina con los consejos populares, con el presidente del consejo popular, con el delegado y al final se le hace llegar el producto al paciente. En dichas ópticas también se puede adquirir espejuelos con lentes progresivos, los cuales ofrecen una visión a larga distancia, intermedia y corta, aunque resulta difícil la adaptación del cliente a estos. Aún la red de ópticas camagüeyanas no satisface completamente las demandas de la población, pues el suministro de marcos para el montaje de los espejuelos es insuficiente. Desde Camagüey, Rosa Blanco y Nuris Ladies Infante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.